Ahora está pasando un problema aquí, la moreta está un poquito a boda. Entonces vamos a ver ahora cómo Luis Manuel va a subir la chichigua con el hilo nylon, con cinco pesos de hilo nylon que él tiene aquí. Son cinco pesos. Te he regalado, yo ni sé. Señora, no olviden suscribirse, compartir este video y darle like a todas nuestras publicaciones. Además de video de esto, nosotros tenemos video de turismo, también de estudio también, maniobras, que pueden saber de la vida. Este es un canal educativo. Pero en TikTok no se puede decir que están vistos. Ahí, vean, señores, vean, véanla, véanla, cómo se va, véanla. Se va, se va, se sumbra de una. Cuidado, amor. Tú puedes tomar todo el hilo y ya se acabó. Ve tanto afán, Pana. ¿Cómo no? Que con el otro hilo lo habías tenido tú mejor. Pero vean lo fácil que subió. Vean lo fácil que subió. ¿Le va a amarrar el otro hilo? También. ¿Y para qué? Para suerte de mi mamá. Ustedes vieron cómo es loco de todo ese hilo. Sigan viendo. No te peguen para allá. La tarde está bien fresca. Nosotros creíamos hoy que iba a llover. Y miren, miren, miren qué cosa más hermosa. ¡Julie! Dile hola. Hola. Dile hola. Hola, ¿qué es? Dile, Julie. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La leche, la leche, la leche. ¡Toda! ¡Ay, señores! Miren la leche, cómo anda aquí. ¡Ay, padre, amado, Julie! ¡Quédate con él! ¡Ay, cuánta leche! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Miren! 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 Es un nylon 13, algo así, no sé. Que nylon, pero ya queda como lo tiene. ¡Ay, chico! Ustedes vieron, el afán de él era bajar el hilo pana, pues no era ni 3 pesos de hilo. Y al fin y al cabo tuvo que amarrarle el otro que tenía, ¿eh? Porque así es la vida, unos ganan y otros pierden. Esa es una niña linda que mamá tiene. No olviden, señores, suscribirse a nuestros canales en TikTok, en Instagram, en todos lados. ¡Búsquenlo como Sarita Javier! ¡Javier! Y también, para los que no conocen su página de sus productos, es Zahai. Zahai Oficial es nuestra página. Cuéntale un poco acerca de nuestros productos, de nuestra marca. Que nosotros, este mula, tenemos algún muro. Si ustedes supieran, yo antes sabía más que, que ella era producto. Ya lo sabe. Y ahora, miren, eso fue, hace como 5 años, no sé. Se ha desvinculado un poco de los productos. Mi gente, ustedes verán, yo soy más creativo, yo agarro hilos de coser, compro 200 pesos, entonces lo uno, y después ya, la abuela y... Vamos a hablarle de los productos, que eso es lo que me genera dinero a mí. En realidad, tenemos productos para diferentes condiciones del cabello. Son productos orgánicos para la caída, para estimular el crecimiento, para hidratar, fortalecer. Tenemos una línea, cuidado que está salpicando, tenemos una línea laciadora, tenemos una línea reestructurante. Para cada condición tenemos un producto...